bienvenidos queridos amigos si estáis viendo este vídeo significa que nos hemos conseguido clasificar para el tour en modo pro team llevamos ya mogollón mogollón que lo flipas de temporadas temporada 2026 y ojalá ojalá podamos ganar el criterium internacional y clasificarnos y desbloquear gregarios de lujo son muchas horas las que llevo jugando ya muchísimas y tenemos mucha mucha pasta fijaros un millón ochocientos mil euros así que cuando consigamos a desbloquear esto en este modo pro team modo campeón la fiesta va a estar servida porque vamos a poder formar el equipo que siempre ha soñado comencemos con conca bastia y y y y y y y y y vamos a tenemos que terminar en el podio de la etapa con domolín pero ahí va me gustaría me gustaría colocar muy bien ser jean en la general para ponerle de líder en la etapa la etapa número 2 la crono de este criterio internacional estás un poco así un poco más para de ti es como comentaristas estamos un poco agotados pero no nos falta la ilusión de ganar y ya está vamos a empezar con el limón y vamos a terminar con guaraná a ver si nos sale bien comenzamos no sé qué good morning ladies and gentlemen it's a short and easy stage that awaits the riders today the sprinters team should put every effort into controlling the race to set up a mass sprint finish the riders have just set out and already there's an attack come on guys you've got to react immediately or there'll be too many people up front vamos a proteger a nuestros chavales de montaña que hace lison de dando relevos ahí a tope tío nos piden podio con domolín justo el día que domolín está machacadín es que este modo campeón es puñetero attempt at the counter attack buscó 20 3 2 2 4 3 5 1 4 3 4 15 ¡Suscríbete al canal! The peloton has caught up. There's no more escapees. He's trying to escape. Attack at the head of the peloton. Okay, I'm coming to protect you. The peloton is riding hard. Stay well placed. Okay, I'll protect him. Okay, I'll protect him. The peloton has just joined up with a breakaway. Okay, I'll protect him. He's trying to escape. The peloton has caught up. We're going to try it with Sergen. We're going to play the peloton. Más que nada por si pudiéramos colocarle bien en la general. Eso es lo. Pero si veo que no cuaja Hacia atrás Y se acabó la aventura Que no No merece la pena ¿Qué te dije? Ok, pues vamos Vamos a avanzar Etapa Ok, pues vamos El reto se llama La IA del juego ya ha puesto a tirar En el sprint Tenemos que hacer podio Con Dumoulin No podía ser más complicado Este día para Dumoulin 5 km for the breakaway It should have enough of a lead For the stage victory The final kilometers are flat And without bends A perfect finish for the sprinters 30 seconds lead For the head of the race ¡Vamos! ¡Vamos! Pero tío Nada, si estás repostando No puedes atacar No entiendo por qué han cambiado eso Eso, nada, adjetivo de etapa No entiendo muy bien Por qué han cambiado eso del año pasado Ahora, ¿no? El año pasado Si atacabas mientras repostabas Pues perdías Perdías la recuperación que te da El avituallamiento, pero aquí tío O sea, no sé, da igual Nos lo jugamos mañana En la crono Vaya, por Dios Hemos ganado Hemos ganado la etapa con Hovland Muy bien No sé por qué Bueno, estupendo Y líder Esto nos viene muy bien Lo que pasa es que lo perdemos Mañana con Hovland Bueno, por lo menos Esto nos va a dar recuperación Aunque en la crono Pues da igual El verde También Qué bola Bueno, pues esto es pasta Y también el blanco Todos Vale Vale Ajá Bueno, pues el reto es la crono Y no creo que consigamos mantener a Hovland Sí, claro que guardo partida Y firmo autógrafos, si queréis Es la crono de mañana Un saludo, queridos amigos Se despide vosotros Richard Elgroi ¡Suscríbete al canal!